Y en deportes, Bilbao se convierte estos días en la capital del hockey línea con la celebración del Campeonato de España en categoría Junior. Después de una temporada que ha sido muy buena, el Metropolitano Bilbao Club de Patinaje es el organizador, preparando el escenario para los tres días llenos de emoción y de competencia feroz que van a tener lugar en el Polideportivo de Zorrocha, con la participación de los ocho mejores equipos del país. Un campeonato así, además en Bilbao, yo creo que no es fruto de la casualidad, yo creo que es fruto de un trabajo muy serio que se está realizando y muy profesional por parte del Club Metropolitano. Un trabajo además que tiene que ver con el desarrollo de la base, que es algo fundamental, de los niños y de las niñas, con el desarrollo del deporte femenino también, también trabajáis en la inclusión y desde luego trabajáis en la promoción del deporte, que es algo fundamental, y también en esa transmisión de valores que tiene intrínseco el deporte, pero desde luego también el hockey, cómo es el esfuerzo, cómo es el compromiso, cómo es la ilusión, con tantos y tantos valores, el saber ganar, el saber perder, que van a llevar todos estos deportistas en la mochila a lo largo de sus vidas y que no se tenga ninguna duda, les van a hacer mejores personas. Encontramos aquí cerquita de la pista en la que se va a celebrar el campeonato de España Hockey Junior este fin de semana, ya desde el viernes, es una pista, yo creo que sigue siendo de las mejores de Europa, tenemos que trabajar para que esto sea así, es una pista en la que se ha jugado ni más ni menos que un campeonato del mundo, además en 2007, y bueno, deseo que tanto la organización como todos los clubes que van a participar en este campeonato, pues que tengan muchísima suerte.